la verdad que no sé cómo empezar este vídeo bueno realmente sí estoy muy emocionado y quiero agradecer al suscriptor y miembro del canal que me ha hecho el regalo que por cierto todavía no lo hemos abierto bueno no lo hemos abierto no no lo he abierto pero qué cojones estás diciendo taru bueno lo dicho resumiendo hace varios días no sé si ya hace una semana por ahí o más un suscriptor concretamente joaquín garcía lo siento mucho pero tengo que decir tu nombre para agradecértelo y seguro que muchos te lo van a agradecer también me comentó pues que tenía un regalo para mí de goho shushima y yo pues me quedé tras un ratito de charla pues esta persona ya tenía mis datos para poder enviarme el regalo yo a él lo conozco desde hace ya mucho tiempo y tengo cierta confianza así que dije bueno porque no lo voy a decir la dirección yo diré que viene desde fuera de españa lo que si os voy a comentar que el paquete de todos jaleos que le han pegado durante el trayecto parece que viene de la segunda guerra mundial tío no lo entiendo parece que han linchado a palo tío y diréis que va a venir a taru ojo porque me dio ciertas pizzas bueno mejor dicho casi me lo dijo o me lo dijo pero aún así pues yo tenía el hype de tenerlo ya en mis manos porque digo tiene que hacer una chulada bueno me voy a dejar de rollo vamos a abrirlo esto está totalmente cerrado esto no está abierto vale huele ancerrona a ver este que ha pegado un viaje que viene por ahí a ver a ver qué tal huele a viajes huele a viajes ojo a ver a ver ojo porque creo que viene hasta una tarjeta correcto vamos a leer la tarjeta a ver qué guapo efectivamente es tal cual lo que me comentó que eran pegatines o parece ser pero de parte parte porque todavía no tengo ni idea a ver aquí hay una tarjeta como estoy comprobando vale voy a leerlo voy a abrir esto antes que nada compañero a ver cómo se abre esto por favor hay algún ingeniero que pueda abrir esto que tiene el plástico es que no no me la he cargado el plástico este en sitio cerrado huele voy a poner primero la tarjeta y luego voy a enseñar realmente qué es lo que viene en este regalo que no es una cosita son varias a ver voy a leerlo tal cual hola taru espero que te gusten estos regalitos las pegatinas las puedes poner en la play o bien hacer un poste con ella y él lleva y el llavero está hecho a mano por mí un fuerte como y el llavero está hecho por mí a mano vale 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 oye que no he visto nada de dónde estás creo que tiene que está entre medio vamos a ir sacando una a una las cositas para el mando para el mando que guapada que ahora os lo voy a poner a ver cómo queda que guapada tío vale son pegatinas como estáis viendo así que lo montaré y os lo voy a enseñar ahora no preocupados esto es la parte creo yo de la play la parte frontal por lo que estoy viendo no sé cuál escoger porque la verdad que los dos están muy guapos y supone que hay un llavero es que no sé si el llavero está fuera del plástico que tiene toda la pinta y me lo ha dejado dentro del envase es una pegatina esto es una pegatina todo al completo que supongo que será digamos para ponerla en una de las partes mira 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 qué guapo tío voy a continuar un poquito para el lado mira mira el otro lado del poste fijaros qué chulada no sé si lo estáis viendo bien creo que sí porque me estoy tapando con el otro lado lo voy a cerrar y es rígido eh mira 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 qué chulada tío como si fuera un cómic que sería digamos la otra parte fijaros qué chulada esto se supone que sería digamos para cada uno de los de los lados de la play no es que no lo sé no sé si poner esto en la play o ponerlo como en un poste porque queda muy guapo como si fuese un poste y ese llavero tiene que estar aquí dentro entonces efectivamente está aquí como que lo ha hecho él pero 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 fijaros no sé si podéis verlo bien de todas formas haré fotito para pasarlo a la cuenta de twitter pero yo creo que se aprecia bien no si lo pongo por aquí y me quito yo mi cara ridícula detrás y creo que se aprecia bien no oye mola muchísimo aquí tiene para engancharlo como estoy comprobando vale y tiene también ese toque blanco mola muchísimo tío es que son cuernos no 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 es un aro ni nada son cuernos tío como estoy comprobando aquí esto es de metal esto no no suena a plástico de esto no 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 esto es de metal tío que guapada no me lo esperaba sí que es verdad que me comentó el tema este de gojo susima del poste etcétera etcétera pero 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 no me dijo nada del llavero sí que me comentó que había alguna que otra sorpresa pero no me dijo absolutamente nada de este llavero y me ha encantado tío el coraje es que no sé si lo apreciáis bien a ver un segundo si pongo la mano de chico acá creo que se ve un poquito mejor no vale una chulada ya os digo y lo voy a subir a twitter para que veáis bien la foto porque desde la foto se va a apreciar muchísimo mejor tanto lo que son las pegatinas el mando ya con las pegatinas y bueno ahora tocar tú no de poner las pegatinas en el mando a ver qué tal queda a ver cómo queda porque la verdad que soy un poquito patoso para estas cosas voy a limpiar un poquito el mando con mi cepillo mágico que sería la camiseta que llevo puesto ahora mismo y es que chombroso soy tío voy a elegir esta pegatina de aquí más que nada porque se ve la cara de jim como un poquito más lejos con un poquito más de la armadura aquí se ve mucho más cerca vale así que voy a comenzar a ver qué tal y comencemos con la misión 346 minutos más tarde primera parte puesta después de mil años 2000 años más tarde bueno después de dos mil años y tres infartos que he tenido para pegar las pegatinas yo voy a ser sincero no soy el mejor del mundo pegando pegatinas de hecho he tenido que buscar incluso algún que otro vídeo en youtube de cómo pegar pegatinas sin perder la cordura así que aquí os enseño de cómo me ha quedado el mandito con las pegatinas una flipada a mí me encanta cómo ha quedado la verdad muchos de vosotros me diréis a taru qué cojones has hecho con el mando que parece un viejo arrugado pero no 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 oye la pequeña arruguita esto lo voy quitando poco a poco hasta que quede a la perfección mirar cómo ha quedado aquí se ve mucho mejor ha quedado muy bien o por lo menos a mí me ha encantado sinceramente ya tengo la otra pegatina preparada para otro mando que tenga en un futuro no lo sé o me lo guardo directamente para este para cambiarlo por si acaso este con el tiempo la pegatina es muy normal que se desgasten del jaleo que le pega un agarrón y bueno gente hasta aquí este vídeo muchísimas gracias te lo agradezco Joaquín de corazón y también a todos ustedes que estáis siempre ahí apoyando haré fotito como he comentado lo subiré a twitter a instagram a bueno a mis redes sociales de siempre y ya que estamos pues aprovecha suscríbete al canal que es solamente darle a un botoncito y un buen lecazo espero que haya gustado y como siempre nos vemos en otro vídeo chao